5, 4, 3, 2 No me sorré de ti No hubo ni tiempo de esperar mi mente Tus manos no dejaron de sirvir Y ahora estoy preso de tu risa Y ahora estoy vivo junto a ti Abre los ojos, no es un sueño Que la distancia no es la guerra Coge el mano, ya verás Que en mi vida no hay tristezas Si a mi lado vas a estar Estando lejos te recuerdo Más ganas tengo para dar en ti No tengas miedo del olvido Yo soy la luz que alumbra en ti Y ahora estoy preso de tu risa Y ahora estoy vivo junto a ti Abre los ojos, no es un sueño Que la distancia no es la guerra Coge mi mano, ya verás Que en mi vida no hay tristezas Si a mi lado vas a estar Abre los ojos, no es un sueño Que en mi vida no hay tristezas 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 Si a mi lado vas a estar Y la distancia no es la guerra Coge mi mano, ya verás Coge mi mano, ya verás